Miente, el político y comunicador Domingo Páez, que fue diputado por Santo Domingo Este hace unos años atrás, dijo en su programa de YouTube que Santiago Matías era responsable del desastre que tenemos como sociedad. Pues el señor Domingo habló acerca de la generación a lo foque. Oigan eso, generación a lo foque, que es una generación... Que nació entre el año 1996 y el año 2003. Y esa generación se mantiene hasta las personas que nacieron entre el 2010 y 2012. O sea, que los jovencitos que tienen 12, 13 años también están impactados por la generación a lo foque. ¿Usted quiere saber si realmente usted pertenece a esa generación? Si usted puede mañana salir con una gorra o con un poloche. Atención ideas. Yo soy a lo foque generation. ¿Ustedes quieren saber? Pues vamos a escuchar. Bueno, dice Domingo, en los últimos 25 años en el país se ha formado la generación a lo foque. Un ejército de jóvenes sin trabajos ni educación, sin valores, que no entienden las leyes ni ética, seducidos por el consumo de alcohol y de aquello, ¿verdad? Y todo lo del mercado para lo que son capaces de todo. Los padres políticos de la generación a lo foque indiscutiblemente son Lionel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. En estos tres gobiernos se formaron. Los que se han salvado se refugiaron en el motos concho. Pero estos gobiernos lo dejaron en el completo desamparo. La generación a lo foque no tiene ninguna posibilidad de pensar ni de construir ningún freno a sus instintos básicos porque no recibieron educación. Solo pueden consumir aquello, aquello, entretenimiento, aquello, aquello, alimentos, ropa y juca. Al Estado le es imposible controlarla. Ya se perdió, ¿verdad? Vamos a escuchar a ver si tú perteneces a esa generación o no. O sea, y que dependas a esa generación tampoco te puede hacer sentir mal porque no importa, no te sientas mal. Trata de mejorar. Vamos a escuchar a Domingo Pais, mi gente. Domingo Pais, el periodista. Diles. Pero eso es a nivel universal. En República Dominicana se ha definido una generación que le podríamos llamar la generación a lo foque. Wow. ¿Por qué la generación a lo foque? A lo foque. Porque la simbología de a lo foque en República Dominicana significa desprecio por la norma. Oigan eso. Aproximación al consumo. Ay. Devoción por el entretenimiento permanente. De una ausencia de controles en los consumos. Sí, porque te puede consumir, pero con control. Devoción por el dinero fácil. Lo que lo lleva al narcotráfico, a la salud y al lavado de actividad. Ay, Dios mío. Y que lo lleva también a los delitos cibernéticos. Delitos financieros cibernéticos. Por eso son pocos los dominicanos que no han sido víctimas de clonación de tarjeta, de intervención de sus cuentas bancarias. Mucha gente sí. Los tarjeteros, mi gente. El intento de vulneración por vías electrónicas de sus propiedades. Son pocos los dominicanos que no hayan sido o víctimas o intentos. Esa es la característica de la generación a lo foque. Bueno. Devoción por el teteo permanente. Ustedes le gustan. O sea, ya los jóvenes no se divierten los viernes y los sábados. Que son dos días previos a días de descanso. Sino que se divierten el domingo en la noche, el lunes en la noche, el martes en la noche, el viernes, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el jueves, el lunes. Dale teteo. ¿Por qué? Porque hay una generación, esa generación a lo foque, es una generación que ni estudia ni trabaja. En serio. Ahora, esa generación se ha convertido en un lástigo para la convivencia social dominicana. Usted ve que todos los jóvenes que se envuelven en actividad delictiva están en el tramo de los 16 años y 27 años. Ese es su tramo. ¿Y dónde se conformó esa generación a lo foque? De 1996 al 2003. ¿La gente que tiene entre 27 y 16 años? ¿27 años? Entonces, la paternidad de esa generación no se la podemos atribuir a Juan Pérez, a Dionisio Reynoso o a Juana Peña. ¿Sí, no? Hay que atribuirle la paternidad de la generación a lo foque, a quienes condujeron el país durante el periodo en que ellos nacieron. Ok. Durante el periodo en que esos muchachos debieron recibir educación del Estado Dominicano que descuidó la educación. Durante el periodo que esos muchachos debieron encontrar trabajo cuando se convirtieron en adultos y no había trabajo porque los gobiernos, el de Leónel Fernández, el de Hipólito Mejía y el de Danilo Medina, no construyeron políticas para crear plazas de trabajo para la generación que tenía que integrarse a la labor productiva. Porque esa generación, como quiere, iba a buscar mujer si era varón. Oigan eso. Y la hembra, como quiere, iba a buscar hombre si era mujer. Claro, aunque sea un bruto, pobre diablo, también lo iba a buscar. Iban a tener bebés, iban a necesitar dinero para comprar leche, para pagar la casa, porque no tenían casa propia y el Estado no garantizaba política que les permitiera a ellos llegar a tener casa propia. Esa fue una generación desamparada y ese desamparo lo convirtieron en seres que eran solamente instintivos, que no podían pensar, distinguir el sol de la lluvia, distinguir la enfermedad de la salud. No podían distinguir la ley en su aspecto de permisibilidad y en su aspecto de prohibición. No podían distinguir el respeto a la autoridad y el respeto que ellos debían recibir. No podían distinguir en esencia entre lo bueno y lo malo. Y ahora, frente a la sociedad, lo único que pueden hacer es definir instintos, porque no hay reflexión para distinguir una cosa de la otra. Lo mismo, van y atacan a una niña que finalmente terminan embarazándola a los 14, a los 15 años y a veces hasta los 12. Que atacan a un policía que intenta someterlo a la norma o atacan a un ciudadano o a una ciudadana para quitarle su cartera o quitarle su celular. Atacan a tu almuerzo. Pero lo mismo, le dan un tiro a alguien por el roce de un vehículo que a otra persona porque lo insultan o por lo que sea. Esa es la generación a los foques. Y los tres padres putativos de la generación a los foques son Leónel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Muchísimas gracias. Bueno, gracias papá Domingo, mi gente. Domingo es un gran empresario, también es un comunicador, una persona que tiene unos valores muy bonitos, muy bonitos, mi gente. Claro, está de usted compartirlo. Usted nunca va a estar de acuerdo 100% con él. Yo he tenido mis disidencias, o sea, mis contradicciones con Domingo de manera natural. Pero Domingo es de una generación de comunicadores muy buena. Claro, repito, no tiene toda la razón. La razón absoluta no la tiene. Pero nada, mi gente, vamos a ver. Ustedes son de la generación de a los foques. Mira, ustedes tienen que cumplir con eso. Ustedes tienen que tener entre 16 años, ¿verdad? A 27 años de edad. O sea, haber nacido entre el año 96 y el año 2003, 2004, 2007, por ahí, tú sabes. Y un futuro generación a los foques. No, generación Byron. Byron Matías. Sería... No, no, Byron es un muchacho muy bueno, mi gente. Muy bueno. Yo en eso, mira, en la educación, a los foques es un hijo de la... Tú sabes. Pero yo no le voy a responder cómo él se refiere a los demás porque yo no caigo en eso. A los foques es un maquiavélico. Es un trero. Es un cometo. Es un manipulador. Es un mentiroso Bill que mintió con relación a lo de Whitney. Que mintió con relación a lo de Jessica. Que mintió con relación a lo mío. Con relación al señor Luisín. Con relación al señor Rafael Guerrero que lo va a demandar. Con relación a muchas personas, ¿verdad? Y muchos, muchos asuntos. Pero sus hijos probablemente no vivan esa movie. Esa movie. No sé. Porque Byron es un chamaquito bien educado. Byron viene siendo generación teke-teke. Esta generación teke-teke. Que es la generación que para mí va a ser la generación que va... Que ya está en crecimiento. Son esos chamaquitos que tienen 8, 12, 14 años. Sí. Esa es la generación teke-teke. Usted va a preguntar, ¿por qué teke-teke? Se le iba a poner en generación lo Pepe. Pero nosotros prefirimos teke-teke. Porque en lo teke-teke hubo como un cambio. Ahí como que el dembow se le da sentido a la cultura del dembow. Porque empezaron los bailes, con los pies, con los pies, con los... ¿Sabes? Como que 2012. La generación teke-teke. Que esa es la otra generación. Estaba a los foques. 96, 2008, 2007. Por ahí. Donde el dotocito es el líder. El presidente de esa generación. Fíjate. Te crees que el canal no es morita. Bye, bye.